La infraestructura en los próximos 10 años Segundo panel de esta tarde A cargo de los ingenieros Daniel Galilea y Cecilia Cabrero Daniel y Cecilia trabajan en la Cámara Argentina de la Construcción Daniel es egresado local, egresado de la Nacional de La Plata Cecilia de la Universidad de Buenos Aires Ambos de Ingeniería, como decía recién Daniel es gerente técnico en la Cámara Argentina de la Construcción Cecilia trabaja en la gerencia Y ambos están en lo que se llama área de pensamiento estratégico Que es el departamento específico en la Cámara Que va monitoreando y planeando el porvenir Por lo tanto han preparado esta presentación Referida a lo que hay hecho en infraestructura Y lo que hay que hacer para continuar una política de crecimiento ¿Así que? Muchas gracias Bueno, buenas tardes, gracias Eva Bueno, acá nos invitaron justamente para hablar sobre el tema de infraestructura La necesidad de infraestructura o la inversión en infraestructura Es un tema que para nosotros obviamente es muy importante Estamos muy contentos de estar acá Me parece, yo por parte a doble Porque realmente pasé muy lindos años acá Yo soy de capital Pero bueno, estudié acá en La Plata Ya por los años 80, hace mucho Y me recibí acá en La Plata Así que guardo un cariño muy grande Por todo el ámbito, digamos, universitario de acá en La Plata Pero además, contento porque en realidad es como que este es el ámbito más adecuado Para transmitirle cuál es, sobre todo la posición de la Cámara En todo lo que hace a favor de la construcción de infraestructura Como herramienta necesaria para mantener un crecimiento del país La Cámara a lo largo de muchos años estuvo trabajando Casi podría decir desde sus inicios Trabajando en tratar de convencer Que sin infraestructura es imposible crecer Y menos desarrollarse Hoy, como charlábamos hace un rato Se ve un poquito más Que hay un convencimiento de que esto es así O sea, desde el Estado Nacional Los estados provinciales y municipales Hoy consideran Que sin infraestructura no se puede crecer Y menos lograr el desarrollo de la población Y decía hace un ratito que este era el ámbito Porque en realidad son ustedes los que tienen que estar convencidos De que esto es así A nosotros nos costó mucho tiempo Llegar a convencer A nuestros interlocutores Ustedes tienen que estar convencidos De que la construcción de infraestructura Es fundamental para que el país pueda crecer Y son ustedes porque son los futuros profesionales Son futuros empresarios Futuros funcionarios públicos Lo que les toque, digamos, en suerte El puesto que les toque ocupar Son los que van a tener que tomar Una posición a favor o en contra De la construcción de infraestructura Y les digo que les va a tocar Porque los ciclos económicos en la Argentina En realidad son de muchas idas y vueltas Así que en el momento de vacas flacas Lo primero que se tiene a recortar Es todo lo que sea la construcción de infraestructura Bueno, dicho esto Vamos a empezar con la presentación Les decía entonces que la cámara de la construcción Viene sosteniendo desde siempre Que la necesidad de inversión en infraestructura Y vivienda como base O como condición necesaria Para el desarrollo sostenido y continuado Una infraestructura adecuada La que posibilita el aumento de la productividad Y la competitividad del país Y así también contribuye significativamente Al mejoramiento del nivel de vida De todos sus habitantes Y en este punto me gustaría Aclarar algunos conceptos O realmente hacer hincapié en unos Conceptos que son básicos ¿De qué hablamos cuando hablamos de infraestructura? Porque parece ser que cada vez que hablamos de infraestructura Estamos hablando de las grandes obras De las obras faragónicas En realidad infraestructura es todo Cuando nosotros hablamos de infraestructura Hablamos de la infraestructura económica Y la infraestructura social O sea, la infraestructura económica Como ser la infraestructura del transporte O la infraestructura energética Y la infraestructura social Que es la que necesita O sea, la necesaria Para que la población Digamos Para satisfacer las necesidades De la población En cuanto a vivienda En cuanto a salud Educación Agua potable O sea, todo lo que tenga que ver Todo Todo es infraestructura Y no solamente Hablamos de Grandes Grandes proyectos Sino también de pequeños Proyectos O sea No estamos hablando solamente De las grandes autopistas Que unen ciudades O el ferrocarril Que unen distintos pueblos Sino también Los caminos rurales Que sirven para sacar La producción De los campos Hablamos de Los hospitales De alta La necesidad De hospitales De alta Perdón Estoy desarmando Está parado Los hospitales De alta complejidad Como los centros De salud De las pequeñas poblaciones Porque De las escuelas Estamos hablando De 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 las grandes represas O Y también De 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 la red de distribución Que le hacen llegar La 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 energía A la gente O sea Cuando hablamos de Infraestructura Se habla de De Todo Pero también Como un tema Que 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 No es un tema Muy 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 considerado Sobre todo Cuando Se maneja A nivel Político Es el tema Del Mantenimiento El mantenimiento Es fundamental Para Para La O sea Mantener La infraestructura Existente Es fundamental Y es un concepto Que No es muy tenido En cuenta En los presupuestos De las administraciones Públicas Ya sea Provincial Municipal O Nacional Y finalmente Un último Concepto Es El tema De Que La Construcción De Infraestructura Es inversión Y no gasto Este es uno De los últimos Logros De 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 la De la Cámara Que Cada uno De los De los Ámbitos En los cuales Era invitado A participar En los foros En las jornadas En los seminarios Siempre Se 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 Trató De De Convencer Al Interprocutor Que La 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 Construcción De Infraestructura Es inversión Si es considerada Como gasto A pesar de que parece Una cuestión semántica Ser considerada Como gasto Implica Que Con 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 Esto De 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 Los ciclos Cortos De 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 La Economía Argentina Es Ser considerado Gasto Es factible De ser Recortado Cada vez Que hay Un problema De Presupuestario Cada vez Que entramos En Un ciclo Depresivo De De La Economía Así que Este Este Es un Punto Muy Importante Sobre el Cual Siempre Tratamos De De Hacer Incapié Y Se Ha logrado Sobre todo En los últimos Años Hasta Se Ha logrado Que Sea Considerado De Esta Forma Entonces Es muy Importante Que Usted Lo Tengan Muy En Cuenta O sea Debe Ser Hoy Por Hoy Es Reconocido Tanto Por Oránimos No Solamente Por Los Estados Provinciales Y Municipales Sino Que También Por Los Oránimos Financieros Internacionales Y Los Multilaterales De Crédito Hoy Han Aceptado Que La Construcción Es Inversión Y Que Debe Ser Tratada Como Inversión Y No Como Gasto También Que Es Razonable Financiarla A Largo Plazo Y ¿Esto Por Qué? Porque La Van A Usar Varias Generaciones O sea Hay Infraestructura Por Ejemplo Si nos Ponemos En La Actualidad Que Se Está Poniendo En Funcionamiento Atucha 2 Atucha 2 Es Es Una Obra Que Hoy Al País Le Costó 3.000 Millones De Dólares Eso Lo Pagó Esta Generación Lo Pagamos Todos Nosotros Lo Lo Van Usar Las Próximas Generaciones Porque Es Una Obra Que Tiene Una Vida Útil De 30 Años 30 40 Años Va A Durar Esta Obra Entonces Esa Obra Se Pagó En Esta Generación La Idea Es Y El Concepto Que Hay Que Tratar De Tener Bien Claro Es Que Es Razonable Financiar Las Obras Las Grandes Obras De Infraestructura A Largo Plazo De Manera Evita Justamente Lo Que Se Conoce Como El Subsidio Intergeneracional Es Eso No Que La Obra No La Pague Solamente La Generación Actual Bueno ¿Cuáles Son Las Tendencias Hoy Hoy En el Mundo La Tendencia De La Inversión En Infraestructura Es Netamente Creciente O sea ¿Qué Significa Creciente? Existe Un Incremento Vertical De La Demanda De Infraestructuras De Todo Tipo Eso Produce Un Deterior Rápido Por Uso Intensivo Y A su Vez Eso Genera Una Brecha Creciente O sea En la Medida Que Vamos Corriendo De Atrás A La Construcción De Las Infraestructuras Necesarias Eso Va Generando Una Brecha Creciente Parece Que La Inversión No Alcanza Nunca Además De Que Bueno Se Produce La Confección La Calidad De Servicios Y Accidentes ¿No? Esta Demanda De Nuevas Infraestructuras Que Decía Que Es Enorme Y Creciente Se Explica Básicamente Lo Podemos Explicar Por El Crecimiento Poblacional Y No Solamente Por El Crecimiento Poblacional Sino También Por La Explosión Demográfica Ocurrida Durante Todo El Siglo XX Y En Lo Que Va Del Siglo XXI Esa Esa Explosión Demográfica Lo Que Genera Es Que Las Las Poblaciones Van Yendo Hacia Las Ciudades Hoy El 50 Hoy Más Del 50 A ver No Quiero Mentir Si Hoy La La Mitad De La Población Mundial Vive En Ciudades O Áreas Urbanas Y Para 2025 Se Espera Que Las Dos Terceras Partes De La Población Mundial Ocupen Las Ciudades Todo Eso Genera A su vez La Necesidad De Una Reorganización Creciente La Gente Que Va A La Ciudades Que Busca Busca Mejora Calidad De Vida Mejora De Niveles De Ingres Andas En Todo Lo Que Sea Por Ejemplo Transporte Urbano O La Gestión De Tratamiento De Residuos Que Va Generando Nuevas Brechas Entonces En Este Punto Es Bueno Aclarar Lo Siguiente O Sea Nosotros Sostenemos Que La 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 Necesidad De La Construcción De Infraestructura Para Mantener Digamos Un Crecimiento Continuado O Sostenido Pero No La 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 Infraestructura El Tum Tum La Infraestructura Que Se Nos Ocurra Sino Que Tiene Que Existir Una Eficaz Planificación La La Construcción De Infraestructura Requiere De Planificación ¿Por Qué? Porque Involucra Altos Montos Y Largos Plazos Las Inversiones Que Involucran En Este Tipo De Infraestructura Requieren Mucho Dinero Y Largos Plazos De Ejecución También Requiere Para Lo Cual Se Requiere No Solamente O O Sea Todos Los Sectores Todos Los Sectores Y Los Actores Tienen Que Aportar A La Planificación Porque No 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 Solamente El Gobierno En turno Tiene Que Conocer Cuales Son Las Necesidades Todas Las Tanto El Estado Por Supuesto Pero También Los Sectores Productivos Las Universidades La Academia Las Organizaciones Como La Nuestra Como La UYA Como O sea Cada Una En Su Sector Conoce Cuales Son Las Necesidades Y Debilidades Y Por eso Decimos Que La Planificación Requiere El Aporte Intelectual De Todos Los Sectores También De Los Usuales Por Lo Cuál La Planificación Es Vital Permite Optimizar La Asignación De Los Recursos Disponibles Que Son Siempre Escasos Como Ustedes Saben Todos Los Sectores Públicos Y Privados Pueden Contribuir A Ella Pero El Estado Tiene En Esto El Esencial En La Planificación Territorial Le Corresponde Además La Asignación De Las Prioridades Nosotros No Me Quiero Adelantar Porque Si No Voy Y Vuelvo Con Las Cosas Les Corresponde Entonces La Asignación De Con Este Convencimiento De Que Todos Los Sectores Y Actores Tenemos Que Participar De La Planificación Es Cámara Asume La Función De Proponer Una Planificación Del País A Partir Del A 2005 Y La Cámara Por Ser Referente Del Sector Pretende Además Digamos Justamente Ser Referente De La Industria De La Construcción Porque Por La Representatividad Que Tiene La Cámara Pretende Ser Referente Por ello Crea En El A 2005 2005 2006 Un Área De Pensamiento Estratégico Que Es La Que Mencionaba Sebastián Al Principio Donde Se Genera Conocimiento Aporta Propuestas A La Evolución Futura Del Sector Y Sobre Todo Estudia Y Propone Temas De Planificación Del País Y De La Por De Industria Este Área Que La Coordinamos En La Gerencia Técnica Han Pasado Ya Especialistas Más De 30 Especialistas En General Son Externos Buscamos Especialistas En Las Distintas Áreas De La Infra Titud Especialistas En El Área Vial En El Área Ferroviaria Portuaria En Escuela En La Parte Educación En La Parte De Salud En Todas las áreas En La Parte Energética O O O O Y Han Pasado Ya Más De 30 Consultores Externos Y Hemos Producido En Estos Nueve Años Nueve Casi Diez Años Que Estamos Trabajando Más De 120 Publicaciones Las Publicaciones En Real Justamente Con esto De Apertura Y De Compartir Con Los Distintos Actores Y Sectores Una Vez Que Son Aprobadas Por Las Propias Autoridades De La Cámara Por Su Contenido Las Enviamos A Las Universidades A Las Bibliotecas De Las Universidades A Los Organismos Del Estado Competentes O Que Les Pueda Llegar Interesar La Temática Si Es Un Tema De Energía Se Lo Mandaremos A La Secretaria De Energía Si Es Un Tema De Transporte Se Lo Mandaremos A Planificación Por Supuesto Que También A Las Autoridades Provinciales Y Se Suben A La Página De La Cámara En Cual Están Disponibles Para Todo Que Le Interese Consultar El Tema O Lo Que Es La Publicación De La Cámara Justamente Para Compartir El Conocimiento Porque La Idea Justamente Con Que Se Creó El Área Pensamiento Estratégico Es La De Generar Conocimiento Y Compartir Las Principales Áreas De Estudio Del Área Son Justamente Las Demandas De Infraestructura La Construcción Y Calidad De Vida La Imagen Del Sector En La Comunidad Insistir Sobre La Necesidad Del Mantenimiento Estudiar La Cadena De Valor Y La Innovación En Este En Este Caso Específico Se Formó Un Área Particular Justamente Para Analizar Y Estudiar La Cadena De Valor Y La Innovación Y El Tema Del Sector Inmobiliario Esas son Algunas De las áreas Sobre las cuales Giran La Temática Sobre La Que Estudiamos En El Pensamiento Estratégico Decía Hace Un rato Que En Esencia El Área De Pensamiento Estratégico Estudio Propone Temas De Planificación Del País Y De La Propia Industria En El Caso Justamente Del Planeamiento De La Industria Hay Dos Trabajos Que Son La Colima Vertebral De Lo Que Es El Área Pensamiento Estratégico Los Trabajos Del Área Pensamiento Estratégico Una Es Justamente En El Estudio De La Industria De La Propia Industria En El Año 2005 Se Estudia La Capacidad Instalada De La Industria La Construcción De Infraestructuras Para El Banco Mundial Esto Lo Aclaramos Porque En realidad Surgió Como Consecuencia Una Consulta Al Banco Mundial A La Cámara Por Por Préstamo Que Habían Pedido Que Se Había Pedido El Gobierno Nacional Para De Mil Millones De Dólares En ese Momento Para La Construcción De Obra Veal En Todo el País Ellos En El Primero Me traes acá Que No Puedo Hablar Y Cuando Hablo Me Cortás No Bueno Fue Una Consulta Al Banco Mundial Que Ponía en Duda La Capacidad Del Sector Para Hacer Frente A Un Plan De Obras De esa naturaleza O sea De Mil Millones De dólares Se Hizo un diagnóstico Se Hizo Un Estudio Muy Profundo Se Analizó Justamente Se Hizo El Estudio De Cuáles Podían Llegar A Ser Los Cuellos De Botella Que Se Iban A Presentar En la Medida Que Se Iba Avanzando en el plan Y Surgió Surgieron Unos Problemas Claritos Algunos Que Se Podían Subsalar Muy Fácilmente Y Otros Un Poquito Más Complicados En Todo Lo Que Sea Provisión De Insumos Canteras Equipos Pesados Camiones Ladrillos Como Dicen Por ahí Si bien Era un tema Que se Presentaba Un problema Que se Presentaba Que se Iba a Presentar Por lo Menos En Los Próximos En Los Primeros Tiempos Hasta Que La Industria Se Acomode Nuevo Plan Plan Oras Era Un Tema Que Se Solucionaba En Relativamente Poco Tiempo Y Con El Tiempo Se Comprobó Que Fue Así Pero El Mayor Inconveniente Que Se Presentó Fue Justamente En La Parte De Los Recursos Humanos ¿Por qué? Porque Eso Lleva Tiempo Formar Recursos Humanos Lleva Tiempo No Tanto Tal Vez En Lo Que Es Mano De Obra Directa O sea Oficios De La Construcción Que Eso Se Trabajó En Conjunto Con La UOCRA La Cámara A Través Justamente Del Área De Capacitación Para Capacitar Recursos Humanos Si Se Presentó Como Gran Problema Todo Lo Que Tenga Que Ver Con Los Profesionales Porque Iban A Hacer Falta Ingenieros Iban A Hacer Falta Arquitectos Y En Ese Momento En El Año 2005 La Matrícula De O sea Los Chicos Como Ustedes Que Entraban A Carreras Técnicas Duras Como Estas Era Era Muy Pocos Era Muy Pocos Hubo Que Trabajar Mucho Se Trabajó Se Trabajó Desde Lado De Governo Nacional Con Becas No Se Si Ustedes Algunos Habrán Alcanzado O sea Se Trabajó Desde La Cámara Justamente En Crear Estos Ámbitos Para Promocionar Digamos Esa Necesidad Porque Realmente Era Un Tema Que Requería Tiempo Solucionar No Era Como Lo Otro Que Seis Meses Un Año Podíamos Tener Capacitado Personal Y Bueno Esto En Relación A Lo Que Es La Planificación De La Propea Industria En Lo Que Es El Planeamiento Del País El Otro La Otra Columna Vertigral De Trabajo Del Área De Pensamiento Estratégico Fue La Elaboración De Un Inventario De Obras E Ejecutar Para Posibilitar Ese Crecimiento Continuado Y Para ello Se Plantearon Una Serie De Pautas En Realidad No Fueron Muchas Pero Era Establecer En Realidad Mediante Proyecciones Técnicamente Fundadas Las Inversiones Esperables En Infraestructura Y Vivienda Para El Período En Ese Momento 2007 2016 Bajo El Supuesto De Un Crecimiento Continuado Del PBI Del Orden Del 5% Este Tipo De Trabajo Digo Que Es La Columna Valdobral Porque Después Se Fortalizando Y Les Contaron Cuáles Fueron Los Trabajos Que Se Hicieron Pero Este Mediante Este Trabajo Justamente Se Llegó A Un Diagnóstico En El Año 2006 De Cuáles Iban A Ser Los Cuellos De Bote Del País Ya En Ese Momento Nosotros Planteábamos Como Un Problema Como Gran Problema La Generación De Energía O sea Iba Hacer Falta Energía En El Campo De La Generación En Campo De Distribución Iba Haber Problemas De Logística En El Transporte Iba Haber Problemas Para Cumplir Con Las Metas Del Milenio De Agua Y Saneamiento Iba Haber Un Déficit Habitacional O sea Todos Problemas De Organización Obviamente Todos Problemas Que Se Fueron Detectando En Base Justamente A Tratar De Digamos Ejecutar Un Plan De Esta Naturaleza Bueno Para Hacerla Corta El Camino Elegido En Realidad Como Decíamos Que Era Importante La Participación De Todos Los Sectores Y Tomar Lo Que Había Para No Empezar De Cero En Cada Una De Las Áreas Se Hicieron Consultas En Los Distintos Sectores Productivo Y Académico Se Consultó El Plan Minero En ese Momento El Plan Industrial El Plan Agrario La Subsecretaría De Planificación Territorial Que Tiene Lo Que Se Llamó Un Plan Estratégico Territorial Que Ellos Fueron Avanzando Y Que Realmente Es Muy completo Que Se Trabaja En Colaboración Con Todas las Provincias Y Municipios Se Recopiló Todos Estos Documentos Y Se Formó Este Equipo Multidisciplinario Que Llamamos Nosotros Que Es El Equipo APPE Que Es El Equipo Del Área De Pensamiento Estratégico Con El Cuál Nos Unimos Todos Los Viernes O Viernes Por Medio Justamente Para Ir Trabajando En Conjunto Y Que Cada Uno De Los Sectores Porque Para Cada Uno De Los Sectores Lo Más Importante Es Un Sector Entonces La Idea Justamente De Trabajar En Un Equipo Multidisciplinario Es Compartir Los Problemas Y Tratar De Arribar Una Solución Conjunta Bueno Y Acá Los Dejo Entonces Con Cecilia Para Contarle Que Les Cuento Un Poquito Cuáles Son Las Acciones Que Se Desarrollaron A Lo Largo De Estos Años Gracias Bueno Con Las Acciones Desarrolladas Es Un Poco Las Guías De Ejes De Trabajo Del Área De Pensamiento Estratégico Uno De Los Temas Es Por Qué Crecieron Los Países Que Crecieron En El 2007 Elegimos Distintos Países Para Estudiar Que Tengan Algo Similar Al Nuestro Para Ver Qué Nos Estaba Haciendo Falta O Que No Tuvieran Nada Que Ver Pero Que Estén Creciendo Eligimos A España Y Corea Porque En 75 Tenían Un Nivel De Desarrollo De PBI Similar A Nuestro Australia Canadá Que Ya Estaban Desarrollados Pero Siempre Se Los Asemejó A Nuestra Dios Sin Gracias Brasil Chile México Porque Comparten Historia Y También Son Vecinos Tienen Nuestra Forma De Pensar En Varias Cosas China India Porque Venían Creciendo A Un Ritmo Muy Acelerado Irlanda Porque No Tenían Nada Que Ver Con Nosotros Pero Venían Creciendo Bueno Una vez Que Se Analizó Todos Los Datos Que Teníamos De Ellos Lo Que Era Común En Todos Es Que Habían Invertido Muchísimo En Infraestructura Tenía Una Adecuada Densidad De Infraestructura Porque No Era Una Sobre Inversión Sino Que Habían Planificado Entonces Estaba Como Primero La Planificación De La Infraestructura Y La Densificación De La Misma Y Todo Esto Acompañado Con Una Importante Inversión En Capacitación Y En Investigación Y Desarrollo Que Es Una Pata Muy Importante Para Crecer En Un País Otra De Las Líneas Fue La Parte De Eficiencia Energética La Diversificación De Del Área Donde Vimos Que Aislando Las Viviendas Con Acciones Sencillas Mejorando Los Aventanamientos Poniéndole Un Poco Más De Aislación A Las Paredes A Las Cubiertas En Cada Provincia Según Su Método Constructivo Cada Provincia Tiene Método Específico Se Podía Agorrar Hasta Un 43% De Energía En Lo Que Es La Climatización De Energía Para Usar Residencial Y Esto Podía Ser Mayor En Los Días De Pico Esta Energía Que Se Ahorra Se Puede Usar En La Industria O En Lo Que Evitar Un Poco Ese Desbalance Energético Que Estamos Sufriendo También Para Diversificación De La Matriz Estudiamos Los Distintos Tipos De Energías Alternativas Y No Solo Para Producirla Y Para Generarla Sino También Para Distribuirla Porque Esa Energía Ya Entra A La Red De Otra Manera Es Alterna Porque Depende Totalmente De Cuestiones Climáticas Entonces El Desafío También Es La Red Eléctrica Que Viene Los Es Es La La Consideran Que Va a Ser Una Red Electrónica Con Nuevos Sistemas Para Manejo De La Demanda Así Que Bueno Es Toda Una Innovación Que Se Está Agregando A La Construcción También Vimos A La Construcción Como Herramienta Contra Psíquica Un Trabajo Que Se Hice En 2009 Esto Surgió Debido A La Crisis Importante Del 2008 Donde Todos Los Países Después De Su Crisis En El Sector Financiero Para No Perder Puestos De Trabajo Sostener El Empleo Y La Demanda Utilizaron Métodos De Estímulo Financiero Pero Diferentes Métodos Algunos Utilizaron Reducciones Impositivas Para Generar Más Consumo Y Otros Decidieron Destinar Parte De Su PBI A Generación De Infraestructura Haciendo Inversión Pública Lo Estudio A ver Qué Pasaba Si Destinamos El 1% Del PBI A Distintas Acciones Uno Transferir Una Soma Fija A cada Individuo Para Incentivar El Gasto Otro A Reducción Impuestos Al Trabajo Y Otro A Invertir En Infraestructura Y Lo Que Vimos Es Que El Efecto De Estímulo A Través De La Inversión En Infraestructura Triplica El Efecto Del Mismo Monto De Estímulo En Cualquier Otra Forma De Inversión También Apoyamos Para El 2010 Se Hizo El Bicentenario Que Fue Un Trabajo Muy Importante De Toda La Cámara Donde El Área De Pensamiento Estratégico Cada Sector Hizo Su Línea Cronológica Fue Un Trabajo Muy Lindo Y Muy Completo Que Fue De Apoyo Para El Libro De Bicentenario Después De Hacer Las Inversiones Necesarias Para Seguir Creciendo Al 5% Anual Y Cuánto De PBI De Destinar A La Inversión En Infraestructura Para Seguir Creciendo De Esta Forma Bueno Acá Yo Me De Pasarlas Bueno Como El Resultado Esto Fue Todo Un Año De Trabajo Donde Cada Sector Luchaba Porque Le Den Más Porcentaje De PBI A Transporte A Vivienda O A Escuelas Pero Bueno Como Resultado Vimos Que De Infraestructura Vial Se Necesitaría Darle Un 1,1% De PBI Anual Para Urbanización Ahí Tenemos Un 2,6% Para Vivienda Un 5% Incluyendo La Vivienda Social Esto Da Como Resultado Final Una Inversión Del 8,9% Del PBI Donde Hay una Parte Que es Mantenimiento Y otra Parte Que es Obra Nueva Acá Acá Se Hice Un Inventario Nuevo Aparecen Obras Que Bueno Algunas Ya Están Finalizando Como Atucha 2 Pero Está Incluida La Necesidad De La Cuarta Central Nuclear Que es Atucha 3 O El Gasoducto del Noreste El Puente Goya Reconquista La Autopista Riberenia Hidroeléctricas Como Chibuido 1 Que Ayer Se Abrieron Los Ores De 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 Licitación O Néstor Kirchner Y Zepernik O En Ferrocarriles Ferrocarril Valeriano Cargas Como Grandes Obras Y Después Hay Un Montón De Obras Que Son De Distribución De Agua Para Cubrir Al 100% De Agua Potable A Toda La Gente La Distribución De Cloacas Bueno Los Nos Lleva A Pensar Que Se Necesitarían Incorporar Para Cumplir Con Estas Metas 32 Mil Nuevos Operarios Por Año Incorporar 1800 Ingenieros Por Año Y Mil Arquitectos Y Técnicos Por Año Estamos Pensando En Las Direcciones De La Planificación La Ejecución Desde Los Distintos Lugares Donde Los Técnicos Tienen Que Intervenir 4000 Nuevos Equipos De Construcción Pesada En Especial Viales Y Un Incremento Proyectado El Consumo De Cemento De Arios Y Acero En Un 60% Al Finalizar La Década Como Meta Final Pasaríamos De Los 400.000 Trabajadores A Los 970.000 Trabajadores Ocupados Los 400.000 Que Son Actuales Bueno 54.000 Ingenieros 30.000 Arquitectos Y Como Como Generador De Actividad Directa e Indirecta En La Economía Se Estima Que Impulsaría 2,16 Veces La Inversión Realizada Con Un Retorno Fiscal El 38% Bueno Hablamos De Los Temas Este Año Estamos Con El Impacto Territorial Que Provoca El Desarrollo De Vaca Muerta Estudiando Con Todos Los Sectores Toda La La Necesidad De Infraestructura Que Va A Generar Este Que Ya Está Generando Hacer Un Nuevo Plan Como Hicimos Con El Anterior Viendo Ahora Del 2016 Al 2025 Y Viendo El Tema De Las Herramientas De Financiamiento Para El Plan Porque Esa pata Nunca La Dejamos De Lado Si No Parece Un Cuento De Hadas Del Plan Inversiones Es Necesario Financiar Un Unos Últimos Comentarios Ahora Les van a pasar Un video Institucional Espero Que lo disfruten Y bueno Les agradezco Mucho Habernos Escuchado Gracias Si Les Parece El Tema El Tema Si Pregunta Si Preguntas ¿Cómo va El tema De las Energías Renovables? ¿Cómo va El tema De las Energías Renovables? Es Difícil Ampliar La Noticia Energética Porque Vos Vas Poniendo Y Es Muy Poquito Lo Que Vas Cubriendo Pero Si Se Está Trabajando Hay Parques Hay Parques Eólicos Hay Mucho En Biocomustible Y Es Importante El tema De las Hidroeléctricas Porque Se Generan Mucha Potencia Entrega Mucha Potencia Al Energías Energías Alternativas Que Le falta Mucho Desarrollo Todavía Lleva Mucho Tiempo Entonces La Solución Al Problemas Técnicas Dentro De Cinco Se Se Apelan Por eso Se Apela A la Térmica Marquear Las Alternativas A pesar De Que Se Estar Trabajando En Los Parques Eólicos En La Solar Y En Todos Estas En Todos Estas Tipos De Anarchía Teníamos Un ¿Tienes idea En Que Etapa De Proyecto De Obras Encuentran Las Represas Néstor Y Se Permite Mira El Tema De Esos Proyectos En Realidad Lo Que Se Buscó Es El Financiamiento Lo Que Se Va A Ser Es Lo Que Se Va A Contratar Es Todo Todo O sea Proyecto Construcción Dirección Todo Lo Más Importante De Eso Es Conseguir El Financiamiento Que Es El Déficit Más Grande Que Hay No Si Pero No Es Un Proyecto Ejecutivo Cerrado Digamos Como para Contratar Uno Más El Hombre Desde el Comienzo De los Tiempos Construyó Los Primeros Espacios Donde Vivir Erigió Los Primeros Templos Y Trazó Los Primeros Caminos La Historia De la Humanidad Entera Puede Contarse A Través De Las Construcciones Desde Ese Momento Y Hasta Hoy Hombres Y Mujeres Trabajaron Para Hacer Del Mundo Un Lugar Habitable Un Lugar Donde Construir Nuestra Historia También Aquí También En Argentina Construimos Somos Constructores Aportamos Al Bien Común Vivimos Nuestra Pasión Construir Soluciones Construimos Nuestro País Construimos Una Nación Construimos Ciudades Que Se Transforman En Comunidades Construimos Viviendas Que Se Transforman En Hogares Cuando Construimos Una Escuela Sabemos Que Cuando Toda Una Generación Accede A La Cultura Y A Educación Construimos Un País Construimos Una Gran Patria Conectada Por Vías De Ferrocarril Por Carreteras Autopistas Y Puentes Y También Redes De Comunicación Contribuimos Para Encontrarnos Para Conectarnos Desde La Quiaca Hasta Ushuaia Desde Mar Hasta La Cordillera Y Con El Resto Del Mundo Construimos Bienestar Con Redes De Agua Potable Riego Para El Campo Cloacas Y Sumideros Y Centros Y Centros Y De Salud En Todo El País Construimos Represas Centrales Hidroeléctricas Torres De Alta Tensión Llevamos De Un Punto A Otro La Energía De Todo El País Para La Producción Para El Crecimiento Para La Industria Creamos Espacios Donde Hombres Y Mujeres De Nuestra Patria Pueden Realizar Su Trabajo Generar Valor Desarrollar Sus Profesiones Construimos Oficinas Fábricas Locales De Trabajo Donde El País Crece Construimos Puertos Que Construimos Aeropuertos Y Terminales Para Acortar Las Distancias Que Nos Separan Casi Sin Darnos Cuenta Como Constructores Somos Partícipes De La Vida Cotidiana De 40 Millones De Argentinos Hechos De Todos Los Días Como Cruzar La Calle Abrir Una Canilla Encender Un Interruptor O Cientos De Otras Cosas Que Hacemos Remiten A Nuestra Industria Una Industria Que Es Madre De Industrias Que Genera Miles De Empleos Que Hace A La Calidad De Vida De La Comunidad Construimos Construimos Lo Grande Y Lo Pequeño Al Final Del Día Somos Constructores Constructores De Constructores De Un Mañana Constructores De Un